Rallando el sol Me despedí Bajo la brisa Ahí Me acordé De ti Llegando al puente Del puente Me devolví Bañado en lágrimas Las que Derramé Por ti Bonitos Los todos los que tienen pa' querer que por ahí dicen que a mí me robó el placer ¡Ay qué esperanza que la deje de querer! Música ¡Ay qué esperanza que la deje de querer! Música Borrachita me voy hasta la capital ¡Ay! Yo la quise traer Dijo que no Que si había de llorar Pa' que volver Borrachita me voy hasta la capital ¡Ay! A servirle al patrón que me mando llamar ¡Ay! 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 Se fue y me dejó Sin duda por otro más hombre que yo Sin duda por otro más hombre que yo Ya se va la embarcación Ya se va por vía ligera Se lleva mi compañera Ay, la dueña de mi amor No lloro porque te vas Ni lloro porque te alejas Lloro porque a mí me dejas Herido del corazón Al otro lado del río Hay una tienda en unión Con un letrero que dice Ya se va en vacación Cuando salí de mi tierra Ya me quería devolver Ay, qué amargas son las horas Pal que tiene que volver Les pedirán o les doy Porque no las traigo aquí Se las deje en California Pa' que se acuerden de mí Ya se va la vacación Tanto tienes Tanto vales Esa es la ley de la vida Y el que no tenga dinero Del mundo que se despida Si Dios costó treinta duros ¿Cuánto valdrá nuestra vida? Ay, corazón de apeso Yo tanto que te quiero Corazón Y salir con eso El cariño no es cariño Cuando se le pone precio Y a mí me enseñó Y a mí me enseñó la vida A pagarlo con desprecio Porque el que compra cariño Es porque ya va pa' viejo Ay, corazón de apeso Yo tanto que te quiero Corazón Y salir con eso Ando buscando Un amor que me acompañe Un amor que me acompañe Pa' no estar solo Y tener quien me regañe Ya estoy cansado De la vida de soltero De andar gastando De andar gastando En parrandas Mi dinero ¿Qué te parece Si nos vamos entendiendo? ¿Qué te parece Si yo soy Tu mero dueño? Andan diciendo Que yo soy Un calavera Porque donde llego Al boroto La gallera Yo soy Quien soy Y no me Parezco A nadie Me gusta el gusto Aunque a muchos No les cuadre ¿Qué te parece Si nos vamos Entendiendo ¿Qué te parece Si yo soy Tu mero dueño? Todavía Me sobran Muchas noches Para reír Para llorar Para llorar Embriagarme Hasta que salga El sol Es muy joven La noche Todavía Aprovechemos Ya su oscuridad Para que nadie Ya que hoy Vamos a brindar Por el dolor De todos Que aquel Que tiene amor Y llama Como yo Sufre De todos modos Es muy joven La noche Todavía Aprovechemos Ya su oscuridad Para que nadie Nos juzgue Si borrachos Nos ve reír Nos ve llorar Nos ve embriagar Hasta que salga El sol De todos A la orilla de un palmar, lloví de una joven bella, su boquita de coral, sus ojitos, dos estrellas. Al pasar le pregunté, que quién estaba con ella. Y me respondió, llorando, sola vivo en el palmar. Soy huerfanita, no tengo padre ni madre, ni un amigo. Y digo, ah, que me vengas consolar. Paso la vida solita, a la orilla del palmar. Y solita voy y vengo, como las olas del mar. Chaparrita chula. Ya no tengo a quien besar. Reina de mi vida, sabe Dios dónde andará. Le pregunto al viento, que si no, me trae tu voz. Y el porno acabar conmigo, entre el llanto de las nubes, dice que ni hablar te oyó. Yo me conformo con verte lo más de lejos. Y soy yo, si pronuncias tú mi nombre. Chaparrita chula. Desde que no soy de ti, yo que fui rey entre reyes. Y el amor de mil mujeres, de lo que quedó de mí. Primero se seca el mar. Primero el mundo se pierde, primero se apaga el sol. Corazón, que yo deje de quererte, ay, 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 corazón. Te quiero, te quiero, te quiero y qué, te quiero y quién me lo quita. Tú ya naciste pa' mí, y yo pa' ti, chiquitita, ay, 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 corazón. Cuando se quiere, se quiere, sin saber cómo ni cuándo. Te quiero, te quiero y no sé por qué. Y no voy a averiguarlo, ay, 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 corazón. Puro rancho, mi pollo. Puro rancho, mi pollo. El pobre no tiene nada. Y yo teniéndote a ti, tengo la vida comprada, ay, 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 corazón. Cuando se quiere, se quiere, sin saber cómo ni cuándo. Te quiero y no sé por qué. Y no voy a averiguarlo, ay, 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 corazón. Jugamos la misma carta. Jugamos la misma carta. Con diferentes apuestas. Perdí hasta el alma contigo, por causa de mi torpeza. En un altar te tenía, todito yo te adoraba. Y tú, tranquila y feliz, a gusto me mancornavas. Lo que es del César al César, lo que no sirva pa' afuera. Tengo pa' ti dos monedas. Y hoy según tú lo que valgas, ponles el precio que quieras. Ay, parra, no cabe duda. Cuánto tienes, cuánto vales. No cabe duda que el hombre no tiene ni para cuándo. Tengo jugando con la mujer, si quiera que salga a mano. El sol nació para todo. El sol nació para todo, menos pa' el enamorado. Y tú me traes en tinieblas. Y tú me traes en tinieblas, siendo yo un gallo jugado. Lo que es del César al César, lo que no sirva pa' afuera. Tengo pa' ti dos monedas. Y hoy según tú lo que valgas, ponles el precio que quieras. Y hoy según tú lo que valgas. Donde quiera que pongas tus ojos, me tienes que ver. Donde quiera que pongas tus labios, me vas a sentir. Cuando veas que no estoy contigo, te vas a morir. Y entonces vendrás a buscarme, de rodillas gritando que vuelva, me lo vas a pedir. Cuando encierres el aire en una jaula. Cuando bebas el agua en una red. Cuando baje Dios y me lo ordene, entonces te amaré. Un momento de calma en tu vida jamás lo tendrás. Porque el aire, la tierra y el cielo, de mí te hablarán. Y mis manos por todo tu cuerpo, tú las sentirás. Y ese cuerpo sediento de mis besos, te dirás que vuelva y me vas a buscar. Cuando encierres el aire en una jaula. 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 Ese capiro ya se secó Teniendo el agua en el pie Tal vez sus hojas tengan razón Pero el capiro, ¿por qué? Toma este ramo de frescas flores Ahora que no está ahí tu mamá Ay, cuando te hagan Asómate a la ventana Y ya al pasar por el capiro Me dijo una capireña Cuando me mires con mi marido No me hagas ninguna seña Toma este ramo de frescas flores Que del capiro salió Dime si tienes nuevos amores Para no enredarme yo Ya me despido Bien de mi vida Ya me voy lejos de aquí Ay, cuando te haga Alguna seña Haz un recuerdo de mí Y ya me voy lejos de aquí Y ya me voy lejos de aquí Vamos a cerrar Vamos a cerrar Y ya me voy lejos de aquí O la noche ya me voy lejos de aquí La noche a la noche Así me voy lejos de aquí Y por tus besos me muero Si un día te perdiera No, no, vida mía Solo de pensarlo Me muero de angustia Quiero estar contigo Tan solo contigo Quiero que mis noches Nada más sean tuyas A la noche con la luna Vas a ver cuánto te quiero Voy a darte un solo beso Pero por cada lucero Y ya que por tus besos vivo Y por tus besos me muero Vamos a cerrar La puerta al pasar No, no, vida mía El día en que te conocí Conocí la gloria pura El día en que te conocí Conocí la gloria pura Mis ojos tuvieron fiesta Al contemplar tu hermosura Mis ojos tuvieron fiesta Al contemplar tu hermosura Ay, 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 cariño Cariño, llora querido Que quiero gozar Que quiero gozar tu amor Que quiero gozar tu amor Gozar poco a poquito En la rosa de los vientos Están dos nombres grabados Están dos nombres grabados Son nuestros nombres Son nuestros nombres que guían A un mundo de enamorados Son nuestros nombres que guían A un mundo de enamorados Ay, 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 cariño Cariño, cariño Tú eres mi encanto Ayer por mí te morías Y yo te ríes de mi llanto Ya no me quieres Ya no te quiero Es la última palabra De los dos Ya no me quieres Ya no te quiero Y que se haga La voluntad de Dios Todas mis fuerzas Todas mis fuerzas Se han acabado Y he vivido Sufriendo tu desdén Ya no me quieres Ya no te quiero Tú me olvidaste Y yo también Ya no me quieres Ya no te quiero Es la última palabra Es la última palabra De los dos Ya no me quieres Ya no te quiero Y que se haga La voluntad de Dios Todas mis fuerzas Todas mis fuerzas Se han acabado Y he vivido Sufriendo tu desdén Ya no me quieres Ya no te quiero Tú me olvidaste Y yo también Ayer tarde Me he mirado en el espejo Pues sentía por mi paz Curiosidad Y el espejo Al retratar Mi cuerpo entero Me ha mostrado Dolorosa realidad Ya estoy viejo Hay arrugas En mi frente Mis pupilas Tienen un débil mirar Y mis labios Temblorosos Y arrugados Saboreando están Los besos Que ayer dieron Y hoy no dan Tuve amores Y mujeres a porfía Fui mimado Y alabado Con afán Mas aquella juventud Que yo tenía Fue muy loca Y no la pude remediar Con los años Huyeron mis privilegios Uno a uno Mis idilios Mi fugar Y hoy tan solo De este apogeo Me quedan Bucles, retratos Pañuelos Y cartas de amor Y nada más El espejo En que me vi Hoy es mi amigo Porque mudo Me ha mostrado La verdad Hoy conozco El secreto De mi olvido Y comprendo El porqué De mi orfandad Pobre viejo Dirán todos Al mirarme Pobre viejo El eco Repetirá Y el espejo Enseñando Una sonrisa Una mueca De desprecio Con orgullo Ofrecerá Tuve amores Y mujeres A porfía Fui mimado Y alabado Con afán Mas aquella juventud Que yo tenía Fue muy loca Y no la pude remediar Con los años Huyeron mis privilegios Uno a uno Mis idilios Vi fugar Y hoy tan solo De este apogeo Me quedan Bucles Retratos Pañuelos Cartas de amor Y nada más Música 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 Cinco minutos más viejos y los pasé junto a ti. Cinco minutos de vida que me diste y que te di. Cinco minutos más viejos Dios mío, ni lo sentí. Así que pasen las horas Así que pasen los días Así que pasen los años Quiero envejecer a gusto Quiero envejecer a gusto Envejecer junto a ti Envejecer a gusto Envejecer a gusto Yo te vengo a cantar Y a decirte que te adoro Cachito de sol Este es mi corazón Te lo vengo a dejar Te lo vengo a entregar Llenito de amor Si estás durmiendo Mi vida despierta ya Oye la voz Oye la voz Del que te amas Con gran pasión Que cantando está Lo que siente su fiel corazón Mientras que vas Mientras que vas Darte el sueño Dame tu perdón Si por fiado sigo en mi empeño Pero es que tú Me has robado sin sentirlo yo Todo el amor Que aquí llevaba escondido Mi corazón Todo el amor Ya se quedo sin nada Mi pobre alma Te fuiste tú Ya se secó la rama Donde floreaba Mi juventud Todo es paisaje triste Sin una estrella Sin ilusión Desde que tú te fuiste Nada consuela Nada consuela Mi corazón ¿Dónde estás ¿Dónde estás, juventud? ¿Dónde te has ido? 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 y perdido, son un pájaro gris por el camino. Tiempos ellas se fueron y son recuerdos de un gran amor. Tienen sabor de besos que guardo presos en mi dolor. Y sobre mis sienes caer las nieves que el tiempo da. Mi juventud se ha ido y estoy perdido en la oscuridad. ¿Dónde estás, juventud? ¿Dónde te has ido? Se vistió el cielo azul de negro olvido. ¿Dónde estás, juventud? ¿No estás conmigo? Ven al pie de mi cruz, muere conmigo. ¿Dónde estás, juventud? ¿Dónde te has ido? Cuando es puro el amor sale del alma. Llegaste a mi vida y te abrí los brazos. ¿Por qué te vas y me dejas hecho pedazos? Ven, que mis ojos, mujer, quieren mirarte. Ven, ven, que tu ausencia es martirio y tu amor es delirio. Mi vida, ven, que mis ojos, mujer, quieren mirarte. Ven, 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 que tu ausencia es martirio y tu amor es delirio. Mi vida, ven, 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 ven. Allá en el fondo del mar vivía una sirenita. Su padre fue un tiburón. Su madre fue un tiburón, su madre era una cruchita. Pescados grandes y chicos le hacían el amor por bonita. Pero un tiburón. Pero un tiburón rayado tenía el alma hecha a pedazos. Y a la sirenita dijo que le tenía que hacer caso. Y al pez que tenía por novio lo iba a poner en descanso. Por cierto que era domingo y todos salían de misa. Música La sirenita y su novio hacían pareja bonita. Cuando el tiburón rayado besó ahí a la sirenita. Música A la mitad del océano se citaron a matarse. Los dos llegaron a tiempo y al verse ya iban a darse. Cuando una red los pescó y no pudieron salvarse. Música La sirenita lo supo y no hizo ni un comentario. Música Con un pez de mil colores se casó allá en el sagrario. Música Y al tiburón y a su novio los olvidó sin llorarlos. Música Ya con esta me despido quedándome bien callao. Música Aquí se acaba el corrido de ese tiburón rayao. Música Que por una sirenita fue a parar a un bilmercado. Música Música Y yo nací pa mi orgullo chaparro también. Música Y como buen mexicano yo soy el charro chaparro. Música Cantador y enamorado y además el consentido de la mujer. Música Y yo soy el charro chaparro que va por la vida. Feliz, feliz y que. Música Voy de chamaca en chamaca. Música Neciéndome en el columpio de su querer. Música Y vengase pa' campita chula. Música Nosotros los chaparritos cabemos re bien. Música Somos de lo más manuables, correteables y alcanzables. Música Blancas, rubias o morenas. Para mi cualquiera es buena siendo mujer. Música Y yo soy el charro chaparro que va por la vida. Feliz, feliz y que. Música Voy de chamaca en chamaca. Meciéndome en el columpio de su querer. Música 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 ¡Suscríbete! 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 A través de la llanura voy en pos de un gran amor y adivino allá a lo lejos de sus ojos el fulgor voy cruzando la llanura y a lo lejos se oye ya relinchar en los potreros de la hacienda de Omaha tropa caballo mira la luna de medianoche su resbaldó en el cielo de una estrella en la hacienda está mi amor El silbar de los vaqueros y alguien más que esperará Que se acerque cabalgando quien tanto la adorará Hoy cruzando la llanura y a lo lejos se oye guiar Relinchar en los potreros de la hacienda de Omaha Trota caballo, mira la luna de medianoche su resplandor En el cielo veo una estrella y en la hacienda está mi amor En el cielo veo una estrella y en la hacienda está mi amor En el cielo veo una estrella y en la hacienda está mi amor En el cielo veo una estrella y en la hacienda está mi amor En el cielo veo una estrella y en la hacienda está mi amor En el cielo veo una estrella y en la hacienda está mi amor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Audiojungle... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.